Un anciano fue víctima de robo cuando subía a las escaleras de su casa en Nueva York. Él iba tras un joven cuando de repente este se volteó, lo empujó y empezó a golpearlo en el suelo. Ahí el pillo aprovechó y le vació los bolsillos mientras continuaba pegándole. El anciano sufrió heridas leves, pero se está recuperando y el delincuente aún está prófugo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.